Hola y muy buenas noches mi querido americanista que se encuentra viendo este video el día de hoy. Hoy tenemos muchísimas cosas de que platicar como Sara Lubert, Scarlett Camberos, el tema de Gorriarán para ya por fin darlo como algo que ya no pasará. Hablaremos de Leo Suárez, Diego Lainez, Guillermo Ochoa, entre otras cosas más, así que quédense hasta el final para recibir todas esas noticias. No olvides dejar tu pulgar arriba ya que me ayuda mucho a mí ver qué clase de videos a ti te están gustando. Y si aún no lo has hecho te puedes suscribir en el botón rojo de abajo activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Si quieres más contenido de la América me puedes seguir en Instagram, el link estará abajo en la descripción junto con el link de todos los grupos que tengo para ti. Que son cuatro en total, son dos de WhatsApp, uno de Telegram y también tenemos uno de Discord. Ya dicho eso y antes de iniciar con el video, en el video del día de ayer les dije que me dijeran un jugador emblemático de los años 80. Y hubo un sinfín de respuestas, elegí a dos personas, a mi querido Samir que siempre está bien al tiro y bien al pendiente de los videos, te mando un saludo y un abrazo. Me dice que Zague, y sin lugar a dudas Zague es un jugador muy emblemático, una leyenda junto con su señor padre que en paz descanse. Y también a mi querido Jesús que menciona al Negro Santos, que si bien el Negro Santos ya no es tan querido por como es fuera de las canchas, lo que hizo en las canchas siempre será algo muy pero muy legendario. Mi querido Samir, mi querido Jesús, de nuevo un saludo y un abrazo a ambos. Y a la gente que no apareció, si quieren aparecer en el video del día de mañana, solo díganme a quién prefieren. Uno, a Diego Valdés o dos, a Nicolás Benedetti. Digan el número abajo o digan el nombre junto con el número, pero digan qué jugador prefieren ustedes. Como primer tema de este video, vamos a hablar un poquito de la femenil. En el video del día de ayer hablamos un poquito de lo que fue el tema de Yanely Farías. Al parecer ella y el América están trabajando para rescindir su contrato. Yanely Farías últimamente no ha estado en el mejor nivel, es una jugadora problemática. Bueno, si quieres ver lo que platicamos de ella, obviamente puedes ir a ver el video. Pero sí, ella es y está siendo catalogada como la primer baja del América Femenil. Hay obviamente otras jugadoras de este América Femenil que podrían salir. Mayra Pelayo siendo una de ellas, que a pesar de que tiene condiciones y que tiene calidad, no es elegida por los técnicos. No recibe los minutos que a lo mejor ella quisiera. Así que es una posibilidad de que ella salga. Se ha mencionado también la posibilidad de que Scarlett Camberos llegara a Tigres. Pero si me lo preguntas a mí, eso no va a pasar. Se dice que Tigres está tratando de tenerla como de lugar y estarían dispuestas a ofrecer intercambios. Pero yo no creo que esto vaya a pasar. Yo creo que esto es un simple rumor. No creo que Scarlett Camberos quiera irse a Tigres. Yo creo que está bien identificada con lo que es el Club América. Además de que este América Femenil tiene un proyecto muy, pero muy sólido. La verdad es que cada temporada están trayendo refuerzos de nombres. Cada temporada se están haciendo mejores las cosas. Esta temporada se llegó a la final. Y si bien en la final no fue lo que todos esperábamos. Creo que mínimo se sabe que este equipo está para competir. Hay algunas cosas que pueden mejorar. Algunas cosas que pueden obviamente dejar ir. Que son algunas jugadoras. Pero yo estoy seguro que Claudia Carrión ya está en eso. Así que lo de Camberos a Tigres lo veo muy, pero muy lejano. Y lo veo como un simple chisme. Y también hay otro rumor que pone a Sarah Lubert. Una de las mejores jugadoras en la historia de este América. A pesar de que solo estuvo como año y medio y a préstamo. Básicamente se está mencionando que Sarah Lubert dejaría a Chicago Red Stars. No estoy seguro si terminó su contrato. Está a punto de terminar su contrato. Lo que sí es real y lo que se está mencionando cada vez más en las redes. Es que lo de Sarah puede pasar. Es muy posible que pase. Y ya se ha mencionado que Claudia Carrión está trabajando para traerse a Sarah. Así que no voy a mencionar que está ya en el América. O que es casi casi seguro. Pero cuando ya se empieza a hablar de esa manera. Es porque algo hay y algo podría pasar. Así que si me lo preguntas a mí. Yo creo que sí estaríamos viendo a Sarah Lubert en el América. Para el siguiente torneo. Fernando Gorriarán hace algunas semanas sonó para llegar al Club América. La única cosa aquí es que no tenía ningún sentido su posible llegada. Es por eso que se hacía extraño que América buscara otro mediocampista más. El mismo Santiago Baños salió a decir en una entrevista que América no está interesado en él. Que América ya tiene un sinfín de jugadores en la media cancha. Lógico. Qué bueno que salió a aclararlo. Porque si no se iba a mirar como un total ridículo. Que no sabe absolutamente nada de fútbol. Y además Gorriarán cuesta como 9 millones de dólares. Que es lo que se decía. Pagaría Tigres por su carta. También había sonado para llegar al Monterrey. Pero si querían la confirmación. Ahora sí ya totalmente certera de que Gorriarán no estará en el Club América. Pues César Luis Merlot. Menciona que no solo no llegará al Club América. Pues tampoco llegará a Monterrey. A ninguno de los dos equipos de Monterrey. Ni a Tigres. Ni al mismísimo Monterrey. Menciona César Luis Merlot. Que este jugador se va a quedar en Santos Laguna. Santos Laguna no tiene ningún deseo de negociarlo. Pero aquí la cosa es. Si el mismo Gorriarán quiere seguir en Santos Laguna. Porque él ya ha dicho que le gustaría llegar a otro equipo. Había mencionado que regresar a su país. Era una de las cosas que estaba pensando. Que le hubiera gustado. Entonces. Yo no creo que se vaya a ir a otro equipo de México. Yo creo que si se queda en México será con Santos Laguna. O si no. Pues se irá a su país. Pero sea como sea. Al América parece ser que no va a llegar. Es ilógico si hubiera llegada. Solo pasaría en caso de que saliera Pedro Aquino. Que muchos me han preguntado en Instagram. ¿Qué ha pasado con Pedro Aquino? Pues Pedro Aquino ahí está. Está listo para el siguiente torneo. Aquí la cosa va a ser. Si un equipo se anima. A mandar una oferta por él. Ya sea Atlas. Ya sea Santos Laguna. Ya sea cualquier equipo que está interesado en este jugador. Pero por el momento no hay absolutamente nada. Simplemente hay rumores. Leo Suárez. Está actualmente en el Santos Laguna. Le pertenece su carta al Club América. Aquí la cosa es que tiene que reportar ya la próxima semana con el América. Que es obviamente cuando va a iniciar la pretemporada para las Águilas. Es un jugador que si bien tiene muchas condiciones técnicas. Es un jugador habilidoso. Es un jugador que tiene una de las mejores pegadas en cuanto a tiro libre. Que hay en la Liga MX. No hay ningún otro jugador más que él. Quizás por ahí Zambuesa. Que tiene en ese toque tan privilegiado. Pero al final de cuentas. Le faltan muchas cosas. En el América no pudo brillar. No voy a decir por su físico. No voy a decir por X cosas. Simplemente no pudo brillar. Aparecía de vez en cuando con unos golazos. Pero fuera de eso. Leo Suárez en el América fracasó. Y fracasó rotundamente. Solari no lo quería. El Tan Ortiz no lo quiso. Lo mandaron a Santos Laguna. Y a pesar de que en Santos Laguna hizo un buen torneo. Es absolutamente irrelevante. Porque América no lo quiere. Y además no hay espacio para Leo Suárez. Sería ilógico también pensar. Que Leo Suárez pueda llegar a competir. Cuando no hay espacios para tenerlo en el once titular. Ni tampoco en la banca. Entonces si el jugador ya estuvo en el América. Y no rindió. Y no por lesión. No por otros temas. Básicamente no rindió. Porque no pudo. El tipo ha recibido minutos. El tipo estuvo en la cancha. El tipo simplemente no pesó. Caso contrario a Benedetti. Que Benedetti por ejemplo. Cuando entraba a la cancha. Él sí pesaba. El problema de él. No era la regularidad. En cuanto a nivel de juego. Era que el tipo se lesionaba. Y no sé si lo apresuraban. O X cosa. Es lo que parece ser. Porque en el Mazatlán no sufrió ninguna lesión. Y ha jugado de maravilla. La cosa aquí es que. Si no hubiera estado con un sinfín de lesiones. Hubiera rendido más. Que por ejemplo Leo Suárez. Y creo que con lo poco que ha jugado Benedetti. Ha hecho mucho más. Que el mismo Leo Suárez. Así que es ilógico pensar. Que el Leo Suárez. Se quedaría en el equipo. No lo quiere el América. No lo quiere el Santos Laguna. Se decía que Santos Laguna estaba interesado. En tenerlo así permanentemente. Pero cuando vieron el precio. Corrieron. Así que. No. No hay espacio para Leo Suárez en el América. Muy seguramente América. O busca rescindir su contrato. O va a buscar. A otro equipo que lo quiera comprar. O mínimo. Otro equipo que lo quiera prestado. Pero Leo Suárez. Ténganlo por seguro. No seguirá en el Club América. Diego Lainez. Quedó fuera del Mundial. Ya todos lo vimos. Una de las cosas más asquerosas. En todos los tiempos es. Ver Diego Lainez fuera. Y que alguien. No sé. Como Gallardo. Pueda estar en el Mundial. Alguien como. El Piojo Alvarado. Pueda estar en el Mundial. Un sinfín de otros casos. Y que Diego Lainez. No aparezca en la lista final. Me parece. Asqueroso. ¿Cuánta falta le hizo. Alguien como Lainez. En este último partido. De México. Es. La realidad de las cosas. Diego Lainez. Podría no jugar. Allá en Europa. Ya está jugando. Un poquito más. Ahí con el Braga. No creo que se vaya a quedar. En ese equipo. Pero. Lainez. Hubiera hecho. Mucha diferencia. El mismo Tata Martino. Antes del Mundial. Había dicho que. Medían. A Diego Lainez. Diferente que a los otros. Jugadores. Porque Diego Lainez. Cada que jugaba en selección. Hacía las cosas bien. Entonces no tiene ningún sentido. Que alguien que nunca ha hecho las cosas bien. En selección. Como el Piojo Alvarado. Le gane. A alguien como Diego Lainez. Que además. Es mucho más jugador que él. La realidad. Y las cosas como son. Pero aquí. Toda la culpa. No es solo. Del Tata Martino. Que si vienes. Y será uno de los técnicos. Más odiados. Si hace un horrible Mundial. O si quedan eliminados. Mañana. Ante Argentina. Bueno. No eliminados. Pero casi casi. Al borde de la eliminación. Si pierden ante Argentina. Pero la cosa aquí es. No solo es culpa de él. También Diego Lainez. Tiene muchísima culpa. Porque se le presentó la oportunidad. En varias ocasiones. De regresar a la América. De hecho. Hace seis meses. En este torneo que acaba de terminar. Diego Lainez. Había sonado para llegar a la América. Estuvo. No quiero decir cerca. Pero. Los rumores eran bastante fuertes. Al final. Terminó rechazando la América. No recuerdo si llegó al Braga. Este torneo que acaba de terminar. No recuerdo exactamente. Cuando llegó a ese equipo. Pero. Sí. Si hubiera llegado a la América. Hubiera tenido. Continuidad. Hubiera estado jugando. Quizás hasta de titular. Si no es que hubiera recibido. Muchos más minutos. De los que recibe. Allá en el Braga. A la América. Le hacía falta. A un jugador como Diego Lainez. En este partido. Ante Toluca. Pero bueno. ¿Qué te puedo decir? Eligió quedarse allá. En Europa. Y la cosa no era que la América lo quería comprar. América lo quería a préstamo un año. Eso era el trato. Hubiera tenido minutos. Hubiera tenido la posibilidad. De ir al Mundial. La cosa aquí es. Rechazó la América. Después Tigres se interesó en él. Esto es ilógico también. Tigres no iba a repatriar a Diego Lainez. Y es por eso que suena aún más ilógico. Lo que se está mencionando allá en Monterrey. Que es que. El Monterrey. También está detrás. De Diego Lainez. El Tato Noriega. Al parecer. Lo quiere sí o sí. Pero créanme. Diego Lainez. Si no volvió para la América. Si no volvió para Tigres. No lo va a hacer por el Monterrey. Está aferrado a su sueño europeo. Y qué bueno. Yo no digo que no se quede en Europa. Yo digo que se hubiera venido a la América. Mínimo seis meses. Y quizás el tipo estuviera en el Mundial ahorita. Pero. Ojalá y no pase que llegue a ningún equipo regio. Porque estos dos equipos son conocidos por frenar a jugadores jóvenes. Y no permitir que tengan su sueño europeo. Entonces Diego Lainez. Si no regresó a la América. No tendría sentido que regrese a Tigres o Monterrey. Que te ofrecen peores términos. Que es una transferencia permanente. América quería un préstamo por seis o doce meses. Entonces. Era más atractivo lo de la América. Porque se acaban los doce meses. Y puedes regresar a Europa. A buscar otro equipo. Y. No fue así. Ahora. Ya veremos qué le depara el futuro a Diego Lainez. Pero así está el tema con él. Guillermo Ochoa. Ha sonado. En los últimos días. Por sus atajadas en los Mundiales. Se ha hecho noticia internacional. Yo creo que es el portero más hablado de todo el Mundial. Las cosas como son. Y esto. Obviamente. Es bueno para la América. Guillermo Ochoa. Seguramente se termina el Mundial. Y si sigue jugando. Como está jugando. Va a llegar con mucha confianza. Va a llegar con. Muchos ánimos. Y seguramente. Va a llegar con más crédito. Para renovar. Aunque eso ya es el plan. Pero se dice que. Hay un equipo que. Lo está buscando. Que es el Napoli. Pero esto. Lo podemos ir descartando. Dicen que el Napoli. Está dispuesto a pagar cuatro millones. De dólares. Lo que es su sueldo. Pero. Cuando miras quien dio la nota. Pues te das cuenta que es pura basura. Es el futbolero. Esa página que se lo había mencionado. Hace algunos días. Es una página basura. No sirve para nada esta página. Entonces si lo ven. Si ven las noticias de esta página. No voy a decir que dejen de verlos. Pero si. No tienen nada. Pero nada de información verídica. Son. Ni siquiera rumores. Son cosas inventadas. Entonces. Si pueden. Y si quieren. Evítanlos. Como la plaga. Lo que si es verdad. Es que Guillermo Ochoa. No será banqueado. Para el siguiente partido. Va de titular mañana. Pero. Es una alineación. Bastante rara para México. Van a jugar con línea de 5. Con todo el miedo del mundo. Ante Argentina. Van a jugar sin punta. Así que Henry Martin queda afuera. Dicen que. Jorge Sánchez quedará afuera. Por Kevin Álvarez. Que bueno. Las rotaciones. Creo que a nadie le gusta. Pero. Estaba más que obvio. Que iban a hacer. Algunos cambios. Para el segundo partido. Pero no pensé. Que iban a hacer cambios. Tan drásticos. Es. Algo que no es oficial. Todavía. Es la alineación. Que se está mencionando. Que van a poner mañana. Pero dicen que. Planean poner a Guardado. Y a Héctor Herrera. En lugar de alguien. Como Edson Álvarez. Es. Una vergüenza. Y si México pierde. El día de mañana. Y si pierden. Por goleada escandalosa. Créanme. Se lo merece. Ojalá y no sea el caso. Para que Ochoa siga brillando. O mínimo. Que Ochoa saque. Un sinfín de pelotas. Pero que pierda México. Se lo va a tener bien ganado. El Tata Martino. Y. Créanme. Las teorías de conspiración. Van a estar sonando. Y muchísimo. Ya. Ya de por sí. Están mencionando. Que. El Tata Martino. Quiere dejar ganar a Argentina. Que. Su discurso. De. Tratar de ganar. O sacar un resultado. Pero no asegurar. Que van por la victoria. Es. Algo que indica. Que quiere que gane Argentina. Entonces. Ya veremos. Ya veremos. Qué pasa el día de mañana. Será un partido. Muy interesante. Y. Bueno. Ojalá. Y no sea cierto. Que Edson vaya a la banca. Porque sería una de las. Peores. Cosas que ha pasado. En un mundial. Una de las cosas más asquerosas. Pero bueno. Ya con eso. Termino el video del día de hoy. Deja un like. Suscríbete. Sigueme en Instagram. Todos los links van a estar abajo. En la descripción. Yo te veo el día de mañana. Con un nuevo video. Adiós. Adiós.